Tú eres de como Marceline Sabes a colores de rojo marfil, ¿por qué? Te espero en la puerta del negro, no te sembra La miraste como vestía por ti No vuelvas mañana, tu olor me mata de amas Quisiera que me comieras aquí ¿Dónde fuiste, Marceline? Sabes que aquel día no puedo pedirte más ¿Por qué? Te espero en la puerta del negro, no te sembra La miraste como vestía por ti No vuelvas mañana, tu olor me mata de amas Quisiera que me comieras aquí Oh, dígame, Marceline ¿Por qué? No te quedes aquí No te quedes aquí Dime algo que no puedo decir Sin dormir Sin dormir Sin dormir No esperas en la puerta del negro, no te sembra La miraste como vestía por ti No vuelvas mañana, tu olor me mata de amas Quisiera que me comieras aquí Por qué te esperas en la puerta del negro, no te sembra La miraste como vestía por ti No vuelvas mañana, tu olor me mata de amas Quisiera que me comieras aquí Oh, dígame, Marceline ¿Por qué? No te quedes aquí No te quedes aquí No te quedes aquí Dime algo que no puedo decir Sin dormir Sin dormir En la puerta del negro, no te sembra La miraste como vestía por ti Por ti No vuelvas mañana, tu olor me mata de amas Quisiera que me comieras aquí